Diarios de vampiros Los originales Delegado Ven conmigo ¿A dónde vamos? ¿Qué pasó con Kate? Te diré, es bueno Pero primero Pudiste besarme en cualquier lugar Necesitaba que al menos una de las cosas que planeé para hoy saliera bien Te amo Yo también te amo Deja de hacer tiempo Caroline, por favor No me hagas decirlo ahora Déjame tener este momento Porque en siete minutos la Navidad se habrá terminado y todo cambiará Entonces Déjame estar aquí Ahora Contigo Oye, ¿te ves? No digas cansada Has vivido lo suficiente para saber que nunca le debes decir a una mujer que se ve cansada Yo iba a decir pensativa Dime, ¿en qué estás pensando? Estaba pensando en ti Y en lo que dijo Rebeca ¿Es verdad? ¿Me ves como algo frágil que necesita estar protegido para protegerme de Aurora? No No Por favor Cuando pienso en todas las formas en que pudo hacerte daño No lo hizo Klaus No lo hizo Gracias a ti Ya perdí la cuenta de las veces que me has apoyado Y a todos los que quieres Pero hoy salvaste a alguien que no significa nada para ti ¿Y por qué? Porque tú lo deseaste Porque lo que te importa a ti me importa a mí Lo que te hace feliz Me hace querer que sigas feliz Y lo que a ti te asusta quiero despedazarlo Yo no deseo verte detrás de un vidrio, Camil ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? En especial A mí, Klaus Déjalo ser feliz solo esta vez Será un secreto tuyo y mío Te amo, Hope Michelson Te amaba cuando no te recordaba Te amo estando frente a ti ahora Te amo a un muerto, ¿entiendes? Y creo que siempre lo haré Es la parte donde dices Que te amo tanto Brandon Kirby Te amaba aún cuando lo desconocías Incluso con un uniforme de fútbol Incluso con un uniforme de fútbol Entonces solo hay algo que decir Mira arriba Mira arriba Libre Sonido espíritu Más 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 군 Más 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 Más